Ecopetrol, la gobernación de Santander y la Universidad Industrial de Santander UIS acordaron continuar y fortalecer los proyectos educativos de investigación y formación que les permitan a los estudiantes de esa universidad aplicar sus conocimientos de forma directa en los campos petroleros. Una vez finalizado el convenio suscrito entre Ecopetrol y la UIS firmado en el 2006 para el campo Escuela Colorado, las partes acordaron estudiar varias alternativas que garanticen que los estudiantes continúen sus prácticas. La decisión de continuar trabajando para el fomento de la educación se tomó esta semana en Bogotá en una reunión cumplida en la sede de Ecopetrol.